Este jueves 7 de abril se enfrentó Barcelona contra Montevideo Wanderers en la jornada 1 de la Copa Sudamericana, ganando 4 a 2. El primer gol lo realizó Gonzalo Mastriani al minuto 9, luego de recibir un centro por parte de Jonathan Perlaza, y dos minutos después marca el segundo midiendo al arquero que no pudo hacer nada por evitar ese gol. Al minuto 14 Montevideo Wanderers les contaba el marcador con un zurdazo de Hernán Rivero, este sería el primer tanto para el equipo uruguayo. Al minuto 35 se marca el tercer gol para Barcelona, luego que Leonel Quiñones genere un centro, Michael Carcelén le da un cabezazo potente y envía el esférico directo al arco. Al minuto 51 Damián Díaz cobra un penal pero es atajado por el arquero, y al minuto 54 Díaz realiza un tiro de esquina, el cual todos esperaban un centro pero decide lanzarla directo al arco. El balón sigilosamente rodaba hacia el arco mientras el arquero distraído no se dio cuenta sino hasta cuando ya era demasiado tarde. Y sin duda alguna un gol único e inesperado. Y para finalizar Wanderers realiza su segundo gol al minuto 61 por parte de Mauro Méndez. Para más información deportiva síguenos en nuestras redes sociales como Empatados y Canal Armonía TV.